Amigos, literalmente había grabado todo y le puse en formatear tarjeta Entonces todo mi video que tenía grabado se borró Pero no se preocupen chicos, porque aún no ha terminado esto Bueno, lo que pasa es que no ha pasado cosas así como que muy interesantes, ¿me entienden? Pero pues les he grabado todo el día, lo que había hecho, tonterías y así Entonces se me borró todo amigos, pero pues por una parte es ventaja Porque ya estaba la tarjeta llena, pero por otra pues desventaja Porque pues se me borró todo lo que he grabado hoy, ¿no? Hoy es 24, hoy es navidad Se los juro ya, o sea, ya le estaba grabando todo chido Y acá, vean, ya comimos Ya hubo cena, ya hubo mole, ya hubo ronoritos, ya hubo todo mexicano, ¿no? Gente, me quedé depresivo, me quedé triste Es que se los juro amigos, ya había hecho todo O sea, literalmente ya era para que termine el video Pero es que hace cuenta que me dijeron, mamá, salió una sorpresa, ¿no? Me dieron la cobijita que está personalizada, que dice la piscina Salí todo chido acá, estaba grabando y de repente me apareció tarjeta llena, pum Me apareció eso de formatear tarjeta, pum, la apreté que sí Y se formateó todo, o sea, literal, todo lo que había grabado, todo se borró, amigos Pero no era como que algo tan interesante, amigos Pero no se preocupen porque todavía nos vamos a meter a la alberca en la mañana Aquí está esta patinetita del diablo Es más, dama, a subirnos de una vez, ¿no? De una vez Ya me voy, amigos Hola, ¿qué tal gente? Voy de regreso porque me borraron todo Acompáñenme nada más a pasar un momento con el Flanax Con el lapicín Krat Aquí estamos, miren, pero vean acá atrás Dicen que espantan, o sea, se los juro, eso es real Entonces, pues ya, dicen que aquí espanta a una niña Que ahí hay una alberca, allá atrás hay una alberca Eso es una alberca Y ahí espanta a una niña El lugar de este campo es grande, allá hay un árbol Por allá en la otra esquina hay otro árbol Hola Se puso nervioso Pero aún así puso, hoy es 24, ¿no? Ya que subo este video no sé cuándo sea Miren, están sacando cosas Ah, es que ahí hay dulce Ah, vamos a pedir posada Vamos a pedir posada, gente Vean nada más, aquí hay un tren Ay, perro, ahí hay juegos Pero no tiene pila ¿No tiene pila? Eje, no prende Pero está chido Mira, ya van a pedir posada Ya van a pedir posada En el nombre del cielo Os pido posada Pues no puedo brillar Se los caridad Se los premiará Nos pasamos Tengo frío Tengo frío Entre santos Peregrinos Peregrinos Ya se fue solo Una sandía En forma de la Virgen de Guadalupe Ay, perro Nunca había visto eso, ¿eh? Está bien chido Yo creo que le hicieron a mordidas esto Si corremos hasta allá Allá espantan De veras ¿Quieres ir a investigar? La mera verdad, amigos Yo les vengo a contar Que pues O sea, estamos aquí Para empezar aquí en el cuarto, ¿no? Pero yo me voy a cambiar, amigos Entonces ustedes no lo pueden ver Entonces ahorita una señora Me va a tapar Una señora que va a una toalla Me va a tapar Mientras yo me cambio Para que ustedes no me hagan Aquí nos vamos sacando la mochila Aquí traemos un traje de baño, amigos Por si se da la ocasión, ¿no? Aquí traemos un traje de baño Unas chancletas Unos calzoncitos Unas calcetas Ese no fui yo Ese no fui yo Gente, vamos a ir a buscar a la niña Que según se aparece No creo que se aparezca, la neta Pero vamos a buscar a una niña Que según aquí atrás se aparece Y no sé qué tanto Mira Si encontramos a la niña en vez de correr Nos vamos a quedar ahí Es que no tiene que correr Si está ahí la niña Se queda parado Ahí era donde fuimos Que no se ve nada Acá pues tampoco se ve nada A ver, nos va a contar Ver ni una leyenda Resulta que aquí Antes se hacían fiestas indebidas Entonces que aquí Se murieron muchos niños Muchas personas Y ahí Una vez vinieron unos niños Y un niño trató De abrir así la puerta Y dijo que iba a sacar A una amiga Que estaba gritando Allá adentro No ma... No Yo no creo que haya nada Allá adentro Ay, ya no se corremos para acá Ay, hasta se abre Como en película de terror Está bien viejito No No ¿No? ¡Anuel! Una de mis perritas se murió, Anuel Porque según agarró lo que había enterrado aquí Y cuando se murieron se asustaban bien feo adentro de la casa Y una monja nos dijo O sea, porque vinieron aquí a la casa Y dijo que es porque Entró así como un espíritu Y se vende en el espejo Y eso se revienta A las 3.33 de la mañana, amigos Vamos a salir a pasear de nuevo A ver si encontramos algo Ahorita no tuvimos la suerte de encontrar algo chido, ¿no? Pero ahorita a las 3.93 Ahí me vamos a regresar A captar algo paranormal Gente, les digo la verdad Ya es súper tarde Ya literal Ya no voy a chequear nada Ya no aguanto el celular Ya me siento súper cansado, amigo Entonces lo que va a pasar ahora Es que me voy a jetear Y mañana nos vemos Transición de youtuber 1, 2, 3 Acabo de despertar de una manera rara Una manera extraña, ¿verdad? Pero ya estamos a un nuevo día Pero si le pone la canción Mira, les voy a enseñar nada más esta vistita Chequense nada más Boom, se ve todo blanco No se crean Allá, miren Allá hay una alberca Allá es donde se aparece supuestamente la niña En esa parte que está ahí atrás En esa parte ahí se aparece la niña Todo en esta parte también se aparece por ahí Y vean, amigos Casi no me veo Me voy despertando Me desperté a penitas O sea, neta, a penitas Me acabo de despertar Y pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Yo creo que nos vamos a meter a la alberca, ¿no? Entonces vamos a ver qué rollito, amigos Qué rollo de papel Qué chavos Chequense Estamos aquí en la cuatrimoto Y va llegando un invitado especial Chequense, ¿quién va llegando? ¿Quién se va a suicidar en esa cuatrimoto? Pasa, chiquita Ay, cómo se levanta por atrás ¡Ey! Dale para atrás ¡Ey! Está bien loca Acuérdense que ella una vez Ay, no, esta vieja está loca Me voy a subir aquí, amigos Estas son mis últimas palabras Porque esto es como un suicidio Es un yacas Esto es yacas Una, dos Aguas en las vueltas Ay, se siente bien Pero, amigos Ya empezó Porque si lo pierdes Camino Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó No acabó No acabó Pégale, pégale, pégale Dale Dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Dale, dale, dale No pierdas el tino Ya le diste cuatro Y tu tiempo se acabó ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Me rompí ¿Qué te pasó? ¿Te pegaron la nariz? ¿Quién te pegó? Sí Qué te pasó ¿Qué sucedió? ¿Quiere dulces? ¿Quiere? 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 Solo estaba parado. ¿Quiere vueltas? ¡Frente, frente! ¡Hacia adelante! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, adelante! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba, derecho! ¡Abajo, abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Eso es trampa! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tres, cuatro! ¡5! ¡Pasí! ¡Dos, dos! ¡Ayí! ¡Bario! ¡Abajo, ábalo! ¡Abajo! ¡Abajo, ají, ahí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Jálenla! ¡Jálenla! ¡La está jalando Barry! ¡Pelea! Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso, vean, ya estoy aquí en mi casa Llegué desde hace ya un rato, solo que tengo mucho frío, amigos Entonces, nomás estamos aquí para despedir el video porque se me olvidó despedirlo Vamos a editarlo y a subirlo, ¿verdad? Suscribiros, daros a like, compartir con un buen like Y, pues, gracias a vosotros, ya casi somos 3 millones de suscriptores Pues bueno, espero que les haya gustado el contenido, chavales Cuidense mucho, bye ¡Gracias!